Los padres prefirieron no dar la cara por temor a represalias contra sus hijos. Aseguran que hay funcionarios que desnudan a los jóvenes y los obligan a limpiar el piso bajo amenazas. Los chicos en la noche los desnudan, los ponen en cuatro pies, como Dios los trajo al mundo. Los ponen a lavar los pisos y ellos los torturan, les tiran agua, les tiran pichí y les dan palos. En las instituciones donde ellos entran, primario, en el caso de mi hijo cuando fue primario, ya la bienvenida fue dejarlo desnudo bajo un parral en uno de los centros, dejándolo todas las noches esposados y maltratándolo psicológicamente y físicamente. Otro tipo de tortura que denuncian los padres es que cuelgan a los menores esposados de una varilla en la altura y les propinan golpes. Los cuelgan en ese fierro y ahí los torturan, les pegan, les pegan como si fuera una bolsa de boceo. Y el director Villaverde, el de CIRPA, está comunicado, él expresó su inquietud sobre el tema y dijo que él personalmente iba a informarnos, iba a informarse si ese fierro estaba ahí. Nunca vi en la prensa que él haya hecho una información divulgando lo que está pasando en ese centro. Los padres entienden que de esta forma los menores no se rehabilitan y piden respuestas a las autoridades. Yo lo que digo a estas personas que están encargadas de estos menores infractores, si ellos quieren tener una rehabilitación por medio de la tortura, no hay rehabilitación. Sabemos que es un paso al concar.